El problema era cuando había alguien que tenía conflicto muy fuerte, que a veces le quieren hacer daño, a veces hacían algunas represiones que había, y eso le afectaba al presidente y Balaguer quería que a nadie le hicieran daño. A Juan Manuel Peñagoma se lo mandamos a esconder, Balaguer lo mandó a esconder, para que no lo mataran o no lo metieran preso. Balaguer tenía, Balaguer te lo voy a decir, muy cariñoso y muy bueno, pero cuando hacía una cosa mal hecha se revorteaba. El doctor Joaquín Balaguer se rodeó de un grupo de personas importantes a lo largo de su vida, que colaboraron con él, que le ayudaron, pero Balaguer tenía la característica, por todo lo que hemos escuchado, de que él se juntaba con personas del pueblo llano, tenía conversaciones permanentes porque estaba muy interesado en conocer los precios de los productos de primera necesidad. Una de las personas con las que Balaguer se reunió y que le sirvió durante mucho tiempo, fue el general Rafael Mejía Lluveres, del Cuerpo de Bomberos, a quien él apoyó y estimuló para que se convirtiera en abogado, y que estuvo desde 1966 como escribiente y secretario particular de Joaquín Balaguer, hasta el momento de su fallecimiento en el 2002, el 14 de julio, como una de las personas cercanas al doctor Joaquín Balaguer. Le agradecemos mucho a Rafael Mejía Lluveres por aceptar, dialogar con nosotros, lo tenemos aquí, les agradecemos infinitamente que haya aceptado conversar con nosotros, y queremos comenzar de manera cronológica, como escribiente de Balaguer, cuénteme a los 17 años, ¿cómo es que usted se reúne con Balaguer y cómo él lo acepta como escribiente? ¿Qué él vio en usted que usted le podía ayudar? Bueno, cuando él llegó del exilio, yo fui a su casa allá y le dije, doctor, yo vengo aquí a ayudarle a usted para que usted sea presidente. Yo soy mecanógrafo, soy contable, quiero colaborar con usted, dice, yo no puedo pagarle por el momento. Digo, pero yo lo ayudo sin dinero. Entonces me dice, yo le voy a dar una carta a donde Pedro Zeta Vendé para que lo ayude a trabajar allá. Cogí la cartilla y me fui a mi casa y a los tres días volví y le dije, doctor, el hombre me dijo que no puede, que no hay plaza allá, yo quiero quedarme con usted. Sí, pero yo no fui a ningún sitio. Y me dijo, bueno, yo lo voy a, lo que lo ayudo, me puso un suelo de 40 pesos mensuales y a los dos meses puso 60 pesos mensuales. Como escribiente de él, hacía las cartas del partido, algunos discursos, lo ayudaba a hacerlo, ahí estaba también Bello Andino, con todo eso, Fombernar, Checo, el coronel Checo que era general después, Saturnino, Polanquito, era un grupo que estábamos allá colaborando con él en la Máximo Gómez Número 25. Ya él estaba ahí en la casa, su casa de siempre, de la dictadura de Trujillo, en la Máximo Gómez Número 25. ¿Cómo fue? ¿Usted recuerda esa campaña electoral de 1966 para las elecciones del primero de julio? Yo creo que hacía todas esas recomendaciones para el interior, nombramiento para la gente, inspectores, que Balaguer nombraba del partido, se abocaba a un empresario y ese era el trabajo mismo. Ya, pero usted recuerda la campaña electoral, ¿qué hizo Balaguer en esa campaña electoral? Bueno, Balaguer lo que hizo fue visitar varios pueblos, a personas que ya él conocía o que aún no conocía, y se reunía con la gente y uno ahí colaboraba con la gente pobre, llevando juguetes, llevando bicicletas, antes de ser presidente y hacíamos todas esas cosas y le dábamos también a los activistas del partido ayuditas de 5 pesos y 7 pesos mensuales y 10 pesos. Eso era la gente que hacía el trabajo político, lo ayudábamos con algo, un chequecito. Juan Bosch, que fue el candidato que compitió con Balaguer en 1966, no salió a la calle a hacer campaña electoral porque él decía que lo iban a matar. Realmente, cuando Balaguer salía, tenía protección militar, tenía una seguridad, porque había una intervención militar que todavía los americanos no habían salido de la ocupación. Balaguer tenía ya, eran como algunos, como 5 militares. Incluso ahí estaba Pérez Bello, que se lo mandaron a guardaespaldas como sargento. ¿Como sargento? Sí, Pérez Bello. ¿En ese año, en el 66? En el 65. En el 65. Ya, a fines. Y de ahí, ahí estaba también muchos pensionados, Saturnino, que estaba pensionado, Polanquito también, que estaba pensionado también de la Fuerza Armada, que era el barbero de Balaguer. O sea, había varias personas, había muchos veteranos también, había, el chofer de Balaguer también era veterano también, fue militar también, que había, tenía unos cuantos choferes. Ya. Y después llegaban, estaba Font Bernal, a Liro Paulino, todo ese grupo de personas allá, que acompañaron, porque Balaguer vivía en su casa, pero ahí vivía su mamá, Doña Celí. Doña Celí. Sí, estaba también la señorita Chichita, que es hermana Balaguer. Su hermana. Chabó también, la señora Chabó. Y vivía ahí también. Ema Balaguer también, que vino de fuera. Ya. Carmen Rosa también, vino de fuera también. Ya. Y Doña Carmen vivía ahí también con el doctor Pachó, y después se mudó a su casa ella. Ya. O sea que ahí estaba la familia. Es decir, esa era la que se conoce como la casa grande. La casa grande, sí. Así lo decían, ¿no? Materna, sí. Materna. Sí, porque... Era la parte de alante. La de alante. Entonces Balaguer después hizo un anexo atrás. Él le hizo un anexo. Para él, vamos a hacer para atrás con su archivo de sus libros y sus cosas. Ya. Su biblioteca. Entonces, ¿nunca sintió Balaguer, usted, que Balaguer tuviera algún riesgo en esa campaña electoral del año 66? No, una vez, cuando estábamos para rumbo aquí en el este, en la Romana, nos atacaron. Nos tiraron unos cuantos tiros y cosas, pero Balaguer lo dejamos en el carro ahí y nosotros resolvimos sin pelear con nadie. Ya. Lo resolvimos, vino la policía y nos ayudó. Ya. Y en San José de Ocoa también nos llegó una carrerita también en Ocoa, pero no pasó de ahí tampoco, no hubo nada. Ya. Algunas piedrecitas, pero no mucha, no había violencia con eso, con nosotros. Balaguer se instaló como presidente en 1966. Primero de julio. El primero de julio. ¿Usted, qué posiciones ocupó entonces alrededor de Balaguer, siendo ya Balaguer presidente? ¿Siguió siendo escribiente de Balaguer? Sí, no. Ya yo lo que hacía era que Balaguer me designaba en alguna parte pública del gobierno para que le averiguara cómo estaban las cosas en cada sitio. Me nombró en la, en Corte, en Presidente de Talos. ¿Y si usted era como informante del presidente? Sí, para ver si cómo funcionaba. ¿O ayudante civil? No, no, pero me daba una función específica, aún sin ayudante de él, específica para algunas cuantas cosas. Cuando había algo, él lo mandaba a algún lugar. A algún lugar. ¿A cuáles lugares lo envió usted? Me nombró en Corde. En Corde. Me nombró en la fábrica de cemento como jefe de asignación de cemento. Jefe de asignaciones. De cemento, sí. De cemento. Por encima del administrador. Ya. Me nombró en salud pública oficial mayor. Oficial mayor. Sí, me nombró encargado del libro de control de la Tocería Nacional de Finanza. Me nombró inspector de bienes nacionales. También. También. Me nombró en la superintendencia de seguro también como encargado del departamento administrativo. Perdón, ¿y cuándo él sabía que tenía que pasarlo a usted de una posición a otra? Por ejemplo, si lo designaron en Corde, por ejemplo, ¿cuándo él sabía que tenía que pedirle ya, deje el trabajo en Corde y ahora va para otro sitio? Porque yo le hacía un informe de todo lo que estaba pasando en cada sitio. Entonces, en base a eso... ¿Usted le hacía un informe por escrito o verbal? Merval. Merval. Usted iba y le decía. ¿Y qué preguntas él le hacía generalmente? Porque él estaba descubriendo temas de corrupción. Claro que sí, Balaguer nunca estaba de acuerdo con la corrupción. Nunca. Balaguer nunca apoyó la corrupción. Lo que pasa es que siempre se acerca mucha gente que son peligrosos. Una vez va un señor allá donde me dice, mire, yo quiero tener una foto presente con Balaguer. ¿Con Balaguer? Un hombre joven, apellido Fernández, de aquí de San Francisco de Macorís. Y le digo, doctor, es un hombre que está dando con un fotógrafo, un hombre joven, unos treinta y pico de años. Balaguer tiene como cincuenta, ¿cuándo es? ¿Quiere tener una foto con usted? Ah, sí, súbilo aquí a la segunda planta, que recibe a la gente ahí en la Máximo Gómez. Y lo subo allá, y luego lo subo allá, se tira una foto con Balaguer. Y me dijo, usted me hizo rico. ¿Qué? Digo, ¿y por qué? No, está bien, hablamos después, gracias. Balaguer ganó, se tira una foto junto con Balaguer ahí, lo puso aparte. Y entonces decía que era hermano de Balaguer. ¿Que era hermano? Del presidente Balaguer. Del presidente Balaguer. Sí, pues se pareció un poco. Entonces ahí comenzó a, con una placa oficial de, se la puso un vehículo del privado, le decía consul alante, con un sargento de la policía de guardaespaldas, y andaba en la calle lleno de pasaportes y avisando gente, porque era mentira, y se hizo de cuarto. Después apareció, no sé qué más lo que se quedó, se hizo rico. Siempre había gente corrupta en todos los gobiernos. Pero eso Balaguer ordenaba que lo persiguieran. No, porque Balaguer nunca lo supo, eso fue. Nunca lo supo. Estuvo como seis meses solamente y se hizo de cuarto rápido. Bien. Y se fue. Entonces usted pasó por todas esas posiciones. Sí. Y en cada una usted fue descubriendo cosas. Sí, había cosas, por ejemplo. Es decir, Balaguer tenía buena intuición o buena información de lo que pasaba en la administración pública. Parte, parte de donde yo estaba, yo le decía, ya esto, ya esto, ya esto. Por ejemplo, en salud pública, a veces la comida era mala, eso lo corregimos. Yo era oficial mayor allá. También en esa época eran, las ministradas eran monjas, que ministraban los hospitales. Las alas religiosas. Y eran muy serias. Estaban a cargo de la responsabilidad de los hospitales. Y mantenimiento de todo eso. Entonces eran serias. Sí. Pero había sitios que se cogían a veces cositas. Que eso es normal. Ya. Sí. ¿Y qué otras instituciones usted estuvo también? ¿En salud pública, usted me dijo, estuvo como jefe de inspectores de bienes nacionales? Sí, Molino, Dominique, no, Molino no, en, me llamo esto, en, aquí en Finanza, como le dije. Ajá. Sí. ¿En la superintendencia de seguros? En seguros, sí. En seguros también estuvo. Y luego, a partir de qué, de 1970, usted pasó ahora, ascendió. No, el presidente quería que yo hiciera, le hiciera un trabajo a él, personal. Ya. Entonces me designó que esté a cargo de los problemas de él, dentro de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional y del Ministerio Público. ¿Y cuáles eran los problemas de Balaguer? No, el problema era cuando había alguien que tenía conflictos muy fuertes, que a veces le quieren hacer daño, a veces hacían algunas represiones que habían, y eso le afectaba al presidente, y Balaguer quería que no se represiara a nadie, le hicieran daño. Que no se abusara. De nadie, sino, o sea, que a veces abusaban, porque todo el que no era balaguerista lo acusaban de comunista en esa época. Sí. Entonces uno lo que hizo fue proteger a la gente, para proteger a Balaguer también, porque cuando Balaguer llegó al poder, llegó en el 66 al poder y fue bajo una guerra que había civil, y había muchos enemigos, mucha arma en la calle. Entonces Balaguer tenía, lo acusaban de Trujillita, de que era un Trujillo, y así lo atacaban muchísimo. Entonces uno, para no hacerle daño, había división en las mismas Fuerzas Armadas también, en algunos generales y cosas. Sí, el caso del general Pérez y Pérez, el caso de Ney Nibar. Bueno, el problema fue que cuando Balaguer nombró a Anibar sea jefe de la policía, todos los jefes de la Fuerza Armada renunciaron a Balaguer. Renunciaron. Porque no estaban de acuerdo con la designación que Balaguer hizo. Y Balaguer no hizo caso a eso. Y al final ellos se dieron a pedir permiso, excusa, y lo dejaron, se quedaron en los cargos otra vez de nuevo. Bueno, Rafael, usted recuerda en 1973 la llegada de Francis Camaño aquí al país. Sí, Camaño llegó aquí con unos guerrilleros. Con unos guerrilleros. Con el apoyo de, según se comentaba, de Juan Boy de Peña Gómez. Dígame, ¿qué usted recuerda de ese momento como actuación del presidente de la República, Joaquín Balaguer, sobre un grupo guerrillero que viene al país con intención de tumbar al gobierno? Bueno, el presidente es lo que la Fuerza Armada se encargó de buscarlo a ellos, pero Balaguer dio intrusiones que no era que lo mataran, sino que lo detuvieran para investigarlo. Entonces, a Juan Boy de Peña Gómez se lo mandamos a esconder, para que no lo mataran, no lo metieran preso. ¿A quién encargó Balaguer de ayudar a Peña Gómez y a Juan Bos de que se escondieran? A mí fue quien mandó para que lo condieran en un sitio que la Fuerza Armada y la Policía Nacional no le hicieran daño. ¿Y él no podía darle una orden directa a las Fuerzas Armadas? Sí, el problema es que quien estaba buscándolo era la Fuerza Armada, a ellos para trancarlo. Pero él era el jefe. Sí, porque en ese caso, yo soy jefe, yo doy una orden y no la cumplen a veces, pero yo sí cumplo lo que me decían. ¿Qué hizo usted frente a Peña Gómez? Primero, vámonos con Peña Gómez. ¿Qué hizo usted con Peña Gómez? No, buscarlo y llevarlo allá, escondélo ahí. ¿Dónde lo escondió? Se escondió en la casa de Polivio Díaz y Juan Bos también, porque en esa época eran amigos ellos. ¿En la casa de Polivio Díaz? De Polivio Díaz. ¿Y Polivio aceptó que Peña Gómez y Bos fueran llevados a su casa? Sí, allá, claro que sí. Fue una orden de presidente. ¿Y se juntaron Juan Bos y Peña Gómez? Sí, se juntaron. ¿En esa casa? Sí. ¿Usted, cuántos días estuvieron escondidos? Casi dos meses, más de un mes. ¿Casi dos meses? Sí, más de un mes. ¿Escondidos? Hasta que se resolvió el problema de Camaño. ¿Por orden de Balaguer? De presidente, claro que sí. Ya. Pero ellos eran críticos de Balaguer y eran opositores, los dos, a Balaguer. Bueno, lo que pasa es que ellos aspiraban a ser presidente y Balaguer ganó. Entonces ya son enemigos. Como el caso del gobierno que tenemos ahora. El único país del mundo que yo veo que a un gobierno gana y le hacen cuatro años de oposición en este país solamente, que no está correcto eso. Yo debo ser contraer un gobierno cuando ya están en las elecciones cerca. Para votar en contra, por favor. Pues ya desde que ustedes lo hicieron presidente de la República Antínica, pues ya se gobierna. Porque eso es su gobierno. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, Rafael, me gustaría saber. El doctor Peña Gómez o el profesor Juan Bosch hicieron algún comentario a usted como enviado de Balaguer para transportarlo, para protegerlos a ambos. No, porque antes yo le hacía servicio a algunos PRDitas por ordenes de Balaguer. ¿Por órdenes de Balaguer? De Balaguer. Entonces, para sacarlo de la cárcel a alguna gente, o sea, iba a buscarlo y lo sabía Peña Gómez en Juan Bosch y me veía como amigo, como amigo de ellos. Es decir, que ya ellos lo conocían a usted. Sí, claro que sí, de mi trabajo. Cuando ellos lo veían a usted, sabían que era un enviado de Balaguer. A protegerlo a ellos. ¿Y usted recuerda alguna de las personas que usted o Balaguer, a través de usted, protegió en esa época? Porque era una época muy difícil. Sí, pero... Eran los 12 años. Fueron muy pocas personas las que... Fueron como 5 o 6 que yo busqué en algunos sitios, en algunos cuarteles de la policía también. Que estaban detenidos. Detenidos también, antes que los sometieran. A veces llegó un cuartel de la policía y decía al teniente, que lo que había un teniente es un capitán, como los jefes de los cuarteles. Decía, reúneme todos los presos que están aquí. Y yo le preguntaba, ¿por qué está preso? Por un cuchillo, ponte aparte. Por robo, ponte aparte. Por política, ponte aparte. Y entonces yo le decía al comandante, mira, el que está por robo, investigue bien a ver si es verdad que es robo. Si no es robo, suéltelo y si no, sometanlo. Y los demás, suéltelo. Y ya, eso es lo que yo hacía. Para crearle a Balaguer también simpatía también. Ya, entonces esas personas que eran favorecidas por Balaguer a través de usted, ¿nunca se dieron cuenta que Balaguer lo estaba ayudando? Sí, claro que sí, porque yo se lo comunicaba a ellos. Usted se lo comunicaba a ellos. El presidente mandó a que lo pusieran en libertad. Ellos lo sabían, porque yo he trabajado con el presidente ahí. Cuando yo iba, me veían como si fuera la confianza del presidente para todos. Los militares, los civiles también. Y cuando el doctor Joaquín Balaguer habló en varios momentos, porque lo dijo públicamente, que había grupos incontrolables. Cuando eso pasaba, porque había muertes que se dieron por los procesos políticos. Bueno, mira, hay un señor ahí de Ocoa, Manfredo Casado. Manfredo Casado Villar. Villar, que andaba, lo mandó a buscar, Casimiro Castro lo mandó a buscar con su chofer a Ocoa. Y en el camino, los guardias lo mataron ahí, rumbo a San Gritova, por ahí. Sí. Lo mataron y Balaguer no mandó a eso. Balaguer no lo mandó a eso. No, jamás, al contrario. Y con el caso, que es muy importante este caso, que yo estaba presente ahí. Cuando el hombre que mataron, que famoso este político que mataron, que era periodista. Orlando Martínez. Orlando Martínez. Orlando Martínez. Sí, el presidente le dijo a Peri Peri, adelante de mí, a Milo Jiménez. ¿Qué le pasa a Orlando Martínez, que está hablando todos los días por el periódico? ¿Qué le han hecho? Hablen con él, a ver qué él quiere. Le dijo Balaguer. Le dijo Balaguer. Adelante de mí. Orlando Martínez era el director de la revista Ahora. Sí, pero ella hablaba mucho siempre. Y él tenía una columna llamada Microscopio en el Nacional. Exacto, en el Nacional. Todos los días. Exacto, entonces Balaguer. Se reúne con Pérez y Pérez. Y Milo Jiménez. Y Milo Jiménez. En la casa ya que eran jefe de Estado Mayor y Secretario de la Fuerza Armada. O sea que eran, y le dijo, entonces, llamada ante mí, llamaron a Salvador Guillermo Montá, que era jefe de la Fuerza Aérea. El jefe de la Fuerza Aérea. O sea, tú tienes algún hombre de confianza que el presidente está bravo con el problema de Orlando Martínez. O sea, esa es la expresión que le dicen ellos a... A Salvador Guillermo Montá, a Chinino Guillermo. Sí, sí, yo tengo aquí. Entonces le puso uno que... Freddy Guillermo. A Freddy Guillermo. El Cabo Durán. El Cabo Durán. El Capitán Pau. El Capitán Pau Castro. Castro. Y entonces lo mandan a buscar a Orlando Martínez en la noche por ahí cerca de la universidad. Cerca de la... Se pusieron a ver su traguito y le caían atrás en el carro, lo chocaron por atrás. Entonces el Cabo Durán por aquí y el Freddy Guillermo por aquí se alarma un poco porque estaba... Cuando llegaron al carro a Orlando. A Orlando. Entonces le caían a tiros, lo mataron ahí. Pero no era matar lo que ellos querían. No, imposible, no. Después Balaguer no contó eso, no. Balaguer nunca mató a nadie. Pero Balaguer no dio la orden. Posible, no. En este caso fue... Ellos mataron a Bucalo para conversar con él, pero a ellos se le fue la mano a ellos. Ah, a ellos se le fue la mano... Lo que yo creo. Porque se habían tomado unos tragos. Para mí era eso, porque fue tarde ya, la noche, cuando pasó, cuando fue muy temprano. Y no sería, tal vez, nada más que lo estoy poniendo como hipótesis, que ellos no sabían que Orlando Martínez tenía un revólver que le había dado Víctor Gómez Vergés. No, eso no lo... Eso no creo... No, ellos no sabían eso. Ellos no lo sabían. Que ellos sepan, no. Porque ellos en algún momento también dijeron que ellos vieron que Orlando iba a sacar algo del carro Lada que él tenía y que era como un revólver. Pero la orden no era matarlo. La orden no era matarlo. No, jamás la vida nunca. Si no, que hablen con él a ver qué quiere y ya. Pero la orden la dio Balaguer o la dio Chinino Yubérez. No, Chinino... O la dio Milo Jiménez o la dio Pérez Yubérez. Chinino le buscó la gente. Chinino le buscó la gente. Y se lo dio a ellos para que lo buscaran en Ciudad Márquez. Ya. Y ya. Pero el doctor Balaguer le dieron una explicación. No sé cuál fue la explicación que le dieron. ¿Quién sabe la que le dieron? Fue un momento muy triste. Sí, fue eso. Porque el doctor Joaquín Balaguer sintió o no sintió la muerte de Orlando Martínez. Pues ellos se habían reunido. No y... Orlando estaba vinculado. Por eso Balaguer estaba incómodo porque ellos eran amigos, se conocían. Sí. Entonces no sé por qué lo mataron. Porque Balaguer no hizo eso. Fue alante de mí y alante de la mamá de Balaguer que estaba ahí. Doña Celita. Estaba Doña Celita. Doña Celita estaba ahí. Celita estaba ahí. Estaba ahí, sí. Cuando él le dijo que qué le pasaba a ese periodista. Sí, ¿qué le han hecho? Hablen con Erabet. Que está tan crítico contra el doctor Balaguer. Sí, que está hablando todos los días así. Hablen con Erabet. Y ya. Y ya. Y a partir de ahí... Pasó todo. Chinino, Lluveres, Milo Jiménez... Le dieron a la... Y Pérez y Pérez se encargaron. Se encargaron de eso porque Chinino lo que le entregó fue a los militares a ellos. Ya. Para que hagan el trabajo. Para que hicieran el trabajo. No sé qué informe fue que hicieron y nada sacó el tiempo. Ya. Fue uno de los momentos más tristes. Balaguer cuando escribió su memoria dejó una página en blanco. La gente habla de Balaguer pero yo estoy claro. Balaguer nunca... Yo estaba el día entero con Erabet. Balaguer nunca dio órdenes contra nadie. Contra nadie. Nunca hizo daño a nadie. Como yo. Lo que yo conocí de Balaguer. Y yo conozco más a Balaguer que hasta la familia. Porque yo estaba todos los días por la mañana recibiendo gente, hablando con la gente. Y Balaguer lo que hacía era que hacía a favor y ayudaba. Ya. Pero eso le vino a Balaguer de su aprendizaje en la dictadura de Trujillo. Es decir, de no meter la mano donde no lo implicaran. Balaguer tiene un algo extraño. Balaguer era una persona que si no lo llamaban no iba. Trujillo estaba en esa esquina y Balaguer estaba allí. Y Balaguer si no lo llamaban no iba. O sea, era un hombre que nomás estaba para hacer cosas importantes. Y nunca se metía en problemas de nada. Eso era Balaguer. Y cuando tuvo una educación, Balaguer trabajó bien. Cuando era ministro de educación. Cuando fue ministro de educación. Bien. Vamos a hacer una primera pausa. Rafael Mejía Lluveres. Escribiente muy cercano al doctor Joaquín Balaguer. Y como han escuchado, un hombre que ha recibido información importante precisamente por estar al lado del expresidente de la República. Joaquín Balaguer fallecido el 14 de julio del año 2002. Volvemos en un momento. Rafael Mejía Lluveres. Es uno de los momentos, digamos, con mayor confusión en la gestión del doctor Joaquín Balaguer como político, como jefe de Estado y como aspirante a continuar en la presidencia de la República. Fue en el año 1978. ¿Usted recuerda esas elecciones y los acontecimientos que se dieron? Que si iban a dar un golpe de Estado. Que si interrumpieron el conteo de votos que estaba emitiendo la Junta Central Electoral. Que se fue la luz. Decían que Balaguer estaba durmiendo y que fueron y lo despertaron. Y le dijeron, hay un golpe de Estado, doctor. Y él se sorprendió. ¿Usted recuerda ese momento? Yo no estaba ese día ahí junto con Balaguer. Pero el plan que había era no permitir que la oposición cogiera el poder. No permitir que la oposición del PRD... Y que Balaguer se quedara en el poder y fueron allá apoyarlo. Un sector muy fuerte. De los militares. Militar y parte de empresarios. Y empresarios. Y Balaguer dijo que no. Que ya no iba a seguir. Y no aceptó. Fueron allá proponerse al presidente que lo contara con su apoyo. Porque se ha mencionado que hubo políticos. Por ejemplo, dicen que el doctor Castillo, Marino Vinicio Castillo, estaba en las Fuerzas Armadas. Y era la persona como que estaba dando órdenes ahí. Pero de empresarios nunca se mencionó. Sí, pero... Empresarios que estuvieran... No, no que estaban detrás de eso, sino simplemente que estarían de acuerdo porque estaban cerca del gobierno. Sí. Querían seguir en el poder. Pero que los militares que querían no permitir que el PRD cogiera el poder. Llegar al poder. Ese fue lo que había, más nada. Pero eso no era democrático. Eso negaba ya una tradición que Balaguer... Ya las elecciones sabían que ya se perdieron. Ya se perdieron. El doctor Balaguer no quería violar eso. Ya. Y Ande Balaguer hizo un trabajo también muy significativo. Fue en lo siguiente. Cuando el problema es que le quitaron a Balaguer los dos años. Bueno, pero ese es en el año ya 90. Sí, pero le quitan dos años. Sí, no, no. Ahí fue en el año 94. Sí, entonces él se la desquitó apoyando a Leonel Fernández, dando el apoyo al PLD para desquitárselo porque fue Peña Gómez que le quitó los dos años. Los dos años. Bueno, Peña Gómez... Sí, su equipo. Pero igual había pasado con el PLD en el año 90. Sí, sí. Él era el presidente de la República. El propio Leonel Fernández escribió un libro titulado Raíz de un poder usurpado. Que le hicieron trampa a Juan Bosch. Sí. ¿Verdad? Y luego en el 94 fue Peña Gómez. Sí, yo no sé. Se acaba de publicar un libro ahora de Bernardo Vega sobre ese tema. Pero fue más privilegio en el gobierno de Balaguer que en su partido cuando era gobierno. Ya. Porque en el gobierno de PRD... Peña Gómez estuvo... Pero Peña Gómez fue impedido de hablar por radio. Por radio no, que ni siquiera a Palacio podía entrar. No podía entrar al Palacio Nacional. En el gobierno de ellos. Y era perseguido. Y cuando Balaguer no. No, no, no. Pero digo, fue impedido de hablar en el gobierno de Balaguer. Bueno, eso se hacía. El Silvio Velosburgo me dijo aquí, me dijo, en cinco ocasiones se emitieron órdenes de no divulgación de programa porque estaban gente de la oposición. Pero eso en esa época no era el presidente de Balaguer que ordenaba eso. ¿Y quién ordenaba eso? Había sectores fuertes aquí en el gobierno también. ¿En el gobierno de Balaguer había alguien que tomara posiciones o decisiones por encima de Balaguer? Que yo sepa, no. ¿Verdad que no? No, que yo sepa, no. Imposible. No. Balaguer tenía, Balaguer te lo voy a decir, muy cariñoso y muy bueno. Pero cuando hacía una cosa mal hecha se revolteaba. Se revolteaba. Y frenaba todo. En su criterio, usted que estuvo tan cerca de Balaguer, usted considera que Balaguer era un hombre demócrata. Es decir, que no era un hombre de una dictadura. Que él no quería ser solo él presidente, el único. Si hubo una elección y el país invirtió dinero para hacer una elección y hubo otros opositores, bueno, pues alguien debe salir. Pero no con trampa. Sí, pero si Balaguer cuando vio que perdió, él aceptó que perdió. Eso significa democracia. Ahora, ¿qué le gustaba la silla? Le gustaba. Quiere ser presidente. Estamos de acuerdo con eso. Pero aquí hay otros que son peores. Si uno calcula los 31 años de Trujillo y 22 de Balaguer, en esos 51 años, Sí, en esos 51 años se cogió menos prestado, se robó menos y se mató menos gente que cuatro años de los gobiernos siguientes que hay. Pero aquí hubo muchos crímenes en la dictadura de Trujillo y en esos 12 años de Balaguer hubo una situación de violencia en la que el propio presidente de la república dijo que había fuerzas incontrolables. Sí, que era verdad. Que él no tenía poder sobre esas fuerzas. Sí, porque eran gente que fue una revolución de abril que pasó y hay muchas armas en la calle y mucha gente que estaba en puerto a la guerrilla. Es por eso que había más de ser la primera posibilidad. Ya, pero guerrilla hubo solamente una posibilidad. No, porque había una guerrilla. Con Camaño cuando vino en el año 73. Pero iba que ahora mismo, ahora mismo uno sale a la calle y tiene que comerse adiós para llegar a su casa vivo, con tantos problemas que hay, porque hay una delincuencia fuertísima que hay. Sí, sí, pero siempre ha habido delincuencia y antes hubo delincuencia. Sí, toda la vida ha habido. Sí, toda la vida ha habido. Ha habido mucha delincuencia. Lo único que en el caso del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, él era el hombre que movía los hilos, era el hombre que tenía el poder, el control absoluto. Los militares le respondían a él. Mire, hay un secreto aquí. Sí. Que la gente no... Por ejemplo, el caso de este presidente que tenemos ahora. El presidente Luis Abinadez. Este presidente del gobierno de Abinadez tiene unas buenas intenciones. Sí. En favor del país. Sí, pero hay cosas que los funcionarios no están haciendo el trabajo, en su mayoría. Sí. No tienen un apoyo. Él quiere hacer un trabajo. Él es sano y honesto en su trabajo. Por eso son buenos los cambios, porque ha dado mucho ejemplo bueno él. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay un plan que yo le mandé al presidente por escrito, que debe controlarse, que es el problema de las cárceles. En las cárceles hay un lío, que es un gran problema, de que aquí hay como cinco tipos de cárceles diferentes. En todos los países no hay dos, una común y una de alta seguridad. Entonces, se va a seguir robando en el país, porque los que se roban mil millones de pesos, lo protegen en la cárcel. Y los que se roban una gallina para mantener a su familia, se meten en 10 años o 15 años. Entonces, no estamos en nada con eso. En la época de Balaguer, en los 12 años o en los 10 años, ¿usted les rindió información sobre lo que pasaba en las cárceles? Sí, claro que sí, pero eso es un monopolio que no hay diálogo, eso es viejo. Es viejo. Eso es vieísimo. El control de las cárceles. Sí, es un desastre en la cotidiana cárcel. Pero particularmente la Penitenciaría Nacional de la Victoria o el Centro Correccional de Najayo. Son todos iguales. Todos son iguales. Todo lo mismo. El 15 de Azoa. Todos son las mismas cosas. El problema es que aquí hay un apoyo, porque el Ministerio Público de este país, yo soy abogado, el Ministerio Público de este país tiene un problema, que ellos son vitalicios en los pueblos. Y tienen un anillo de control de la droga y las cosas y la delincuencia. Entonces, no hay forma de corregir eso. Entonces, aquí hay 200 mil militares en el país, activos. Y hay 60 mil en la calle trabajando, protegiendo al pueblo. Pero hay más de 100 mil que están en manos de los políticos. Aquí tienen 5 guardaespaldas y 10 guardaespaldas. Y más. ¿Usted cree que los militares o los policías tienen participación en el crimen organizado y el tráfico de drogas y la delincuencia común? Bueno, eso lo sabe todo el mundo, que sí. Eso está, eso está. Aquí hay corruptos de arriba a abajo. Por ejemplo, el pueblo todavía es más corrupto. Nosotros aquí los dos esperamos a ser presidentes. ¿Qué dicen los que están afuera esperando? Guarda más. Es por eso que votan. Por el que da más. Por el que da más. Es decir, que el país no adquirió en los gobiernos de Balaguer conciencia de por quién votar. No en Balaguer, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Y decía, ¿dónde lo conocen, soy chile? Ahora le dan, y le dan una pera si no lo decía. Ahora si no lleva, le dan. Que al revés. Que al revés. Sí, la situación que... Es decir, ¿usted cree que los valores se han ido deteriorando en la sociedad dominicana? No, no. Eso en el mundo entero. Pero es en el mundo completo. Uno de los mejores países de nosotros. Ya. Aunque uno tenga, hay muchos defectos, muchas cosas. Pero es de los mejores. Yo quiero, Rafael, conversar brevemente, hacerle unas cuantas preguntas a usted. Sobre la gente que iba a la casa de Joaquín Balaguer. A la grande y a la chiquita. Pero especialmente a la chiquita. Que era donde el doctor Joaquín Balaguer tenía su espacio... Como privado. Privado. De lectura, de reflexión, de toma de decisiones. Porque en la casa grande vivían sus hermanas. Sí, ahí estaba ligado todo eso. Eso era Máximo Gómez 25. La parte de adelante era Doña Enma. Y Balaguer solo era trapa a su biblioteca y todas sus cosas. Bien. ¿Quiénes eran los que tenían acceso a la casa y a la parte de atrás de la casa? Bueno, ahí estaba Saturnino. Máximo Gómez 25. Saturnino. Saturnino Ramírez. Sí, era. ¿Qué función tenía Saturnino? Saturnino estaba a cargo de la seguridad y cosas de Balaguer. De Balaguer. Aparte de la seguridad. Sí. Y Polanquito era, el coronel Polanquito era el barbero de Balaguer. El barbero de Balaguer. Sí, entonces ahí también estaba... Pero era más que barbero, Polanquito. De todo. ¿Por qué? Porque Polanquito era un hombre poderoso. De todo. Polanquito tenía un control de la zona de Herrera. Tenía bomba de gasolina. Sí, viven arrollóndo, viven arrollóndo ahora. Sí, siga, sígame diciendo. Bueno, ahí estaba también, iba mucho Milo Jiménez. Milo Jiménez. Pérez y Pérez también, no mucho, pero iba más Milo Jiménez, porque Balaguer era amigo del papá de Milo Jiménez. Ya. Sí, también ahí iba Nibar Seija, antes de ser lo primero. Estaba, ¿cómo que se llama este, el papá de que era la Secretaría de Fuerza Armada? Ah, Díaz Morfa. No, como es, que está, allá habían el ingeniero también Bonelli. Ya. Pero me gustaría saber, y con el tema de la, ¿usted vio a las muchachas, hijas de Balaguer allá en la casa? Sí, bueno, a Mercedita. A Mercedita Solís. Iba mucho allá. Ya. Alguna vez iba esta muchacha también. Lucrecia, ¿verdad? Lucrecia también. ¿Usted conoció a Lucrecia también? Sí, a la mamá. A la mamá de Lucrecia, doña Marta. Sí, de Marta. Ya. ¿Y a Xiomara? A Xiomara, no tanto. Xiomara Herrera. Sí, no tanto. Que trabajó, pero fue a partir de los años ochenta. Ya después que estaba Balaguer, casi en el segundo periodo. En el segundo periodo, esa fue la parte en la que. Sí, no estaba muy enterado de las cosas. Pero usted la recuerda. Sí, y allá estaba también Bello Andino. Y Bello Andino. Pérez Bello. Pérez Bello, sí. Estaba también. Aníbal Páez. Aníbal Páez, que todavía está por ahí. Sí, Guarro Aliranzo, era de los que iba. Guarro, así. Iba. Y es que está ahora con, en la parte de Guarro Aliranzo, como que se llama, el que estaba en el metro. Ah, en el metro. ¿De Andino Peña? Sí, de Andino también. ¿De Andino Peña iba? De Andino era el segundo de Guarroa. El segundo de Guarroa. Que manejaba las cosas de Guarroa. Que manejaba asuntos de Balaguer. Y entonces se lo pasaron a Leónel Fernández, a él. A él se lo pasaron. A Leónel. Porque él lo conocía, de Villajuana. Sí, exacto, de Villajuana. Es decir, que de Andino era realmente reformista. Sí, sí, de los viejos. De los viejos reformistas. De los viejos del partido reformista, sí. Y también estaba Fon Bernal, Aliro Paulino. Fon Bernal y Aliro Paulino. Eran unos personajes importantes. Cuchito Jiménez. Ah, Cuchico Jiménez. Sí, Cuchito, Cuchito. Ah, Cuchito. Sí. Ya. Que era el papá de la fuerza, que era escritor y cosas. De Soto Jiménez. De Soto Jiménez. Que acaba de publicar un libro sobre el doctor. Sí, escribe mucho él. Sí, sí. Y usted recuerda de la capa, digamos, dirigencial del partido reformista. Gente que tuviera influencia en el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, ahí estaba Víctor Gómez. Kiki Antun, Víctor Gómez Vergés. Álvaro Bogal. Álvaro Bogal. Álvaro Bogal. Bueno, Fernando Álvaro Bogal. Pero Fernando se retiró primero. Sí, a él le afectó mucho el problema del asunto de Peña Gómez. Como eran hermanos de... ¿Sabes cómo es eso? De crianza. Sí, se criaron juntos los dos. Y más o menos. Y ese... Él ganaba su sueldo. Allá habían tres o cuatro que cobraban sueldo con Balaguer. Sí. Sí. ¿Quién ganaba un sueldo? Allá Casimiro Castro tenía un sueldo. Casimiro Castro tenía... Pero Casimiro Castro fue funcionario en el gobierno. Al final, al final. Pero antes... Pero antes... Sí. ...tenía un monto que le daba... En efectivo. En efectivo el doctor Balaguer. Y Atoidecán también. ¿Cómo? Y Peña Gómez también. ¿Cómo? Sí. Pero... Yo era el que lo pagaba en efectivo en un sobre. Ay, Dios mío, don Rafael. Por si acaso. Usted era el que entregaba... Eso. Un sobre... En efectivo para ellos. En efectivo. Para ellos. Enviado por Balaguer. Para ellos. Para estas personas. Para estas personas. Usted dice que Casimiro Castro. Sí. Peña Gómez. Atoidecán. Sí. Porque Balaguer y la espada más de Peña de Atoidecán eran así. Eran amigos. Muy amigos. Muy amigos. Y para Juan Bosch. No. Juan Bosch nunca. Aceptó nada. ¿Nunca? Nunca se le ofreció nada porque él tenía un estilo diferente. Ya. Sí. ¿Y cómo Balaguer sacaba el dinero? Él tenía algún cajón. Su cuenta especial. ¿Era una cuenta especial? Sí. Además, Balaguer no recibía tampoco el cheque para él. Sino para el nombre del partido solamente. Para él se cuidaba mucho con eso. Y si uno lo llevaba en efectivo, lo agarraba porque él lo agarraba para ir a los viajes. Y lo cambiaba en menudo para darle a la gente de 5 y 10 pesos cada uno. En donde quiere que vean. ¿Él lo llevaba o lo llevaba a alguien? No, lo llevaba en los bolsillos. De su cercanía. En los bolsillos él lo llevaba. Sí, lo llevaba en mí. Porque lo que tengo entendido es que Balaguer era tacaño. Por un día se equivocó Balaguer en el coche y sacó una papeleta de 20 pesos. Para los cuatro, ya ven cuatro ahí. Cada uno cinco pesos. Porque fue ese. Entonces le dijo a... ¿A quién fue? Le dijo a uno ahí que sea la última que tomó el cuarto entero a mí. ¿20 pesos? Sí, 20. Era... Él mandaba cambiar papeleta de a peso. ¿No lo llamaba papeleta de a peso? O sea, siempre aprieta de a peso. Entonces, como estaba medio ciego ya, era así, para darle a los que venían de viaje. Tengo entendido que en la casa de Balaguer había mucha gente que iba a comer. Ay, sí. Mucha gente que iba a comer. Ahí había una cocina grande. Y él todos los días dejaba el monto de la comida y dejaba 15 pesos. Eso es verdad. ¿Quién, Balaguer? Sí. No, Balaguer le llevaban a esos, a algunos empresarios, sacos de arroz, comida, para la cocina común que había allá. Y la comida aparte de Balaguer la hacía Giyita, la señorita que era esa engarraba de Balaguer para, con su trabajadora. Esa era la comida especial de Balaguer, de la familia era otra y la de los empleados allá era otra. Era otra. Sí. Pero se cocinaban entonces bastante. Sí, había dos o tres cocineras ahí, unos calderos grandísimos, hasta con 30 y 40 de la vida de arroz, porque era mucho para los guárdicos. Ya. Comimos ya. Ya. ¿Usted recuerda a las enanas? Habían dos. Creo que eran tres enanas. Yo conocido a ellos. ¿Por qué esas personas eran, creo que eran hermanos todos, aunque había uno que era de tamaño normal, eran permitidos en la casa del doctor Joaquín Balaguer? Bueno, allí había de todo. Allí había también uno que cuidaba a los perros de Giyita, que era homosexual. También ese era el encargado de los perros. El encargado de los colis. Sí, de los colis. Los dos colis. Sí, dos. El bueno y el malo. Sí, había uno ladraba y el otro mordía. Ahora, si tuviera con esa camisa blanca, te la mordía. ¿Te la mordía? Te mordía, sí, porque no sé, parece que era antiperredeíto. Yo creo que sí. Oye, mordió como 30 gente en un mes de los perros. Bueno, tengo entendido que a Roberto Martínez Villanueva, el hijo de Don Bebecito Martínez, en una ocasión fue a una reunión con Balaguer y él se equivocó de perro. Él pensaba que el bueno era el malo y que el malo era el bueno. Y el perro malo le desbarató una pierna. No eran iguales, que uno ladraba y el otro mordía. O sea, era una combinación de ellos dos. Ajá. Ahora, el que iba vestido blanco allá, tenía problema. Tenía problema. Y el que iba vestido de rojo... No, ya no, ahí no se metía con ellos. Entonces, en esa casa, las personas que iban a esa casa eran personas conocidas, que los militares sabían quienes eran. Sí, claro. Y los dejaban pasar. Sí, es normal. O había gente que no era conocida, que podía entrar a la casa. Sí, pero si alguien los llevaba, pero el que no conocía no podía entrar a la casa. Pero no había ese registro ni nada, ni cualquier... La gente estaba como que iba a la casa allí. Ya. Pero alguien llevaba algo a alguien. O sea, allá se recibía como los políticos, más que otras cosas. O sea, que no había represión allá. Era abierta la... Pedro Gil y Turbides. Sí, eso era de confianza. Era un hombre de confianza allá en la casa. Me dijo que había algunas muchachonas que le llevaban al doctor Joaquín Balaguer. Siempre, pero eso lo manejaba Pérez Bello. ¿Era Pérez Bello o Bello Andino? No, no, Pérez Bello era la que manejaba. Pérez Bello era la que manejaba. Era la que hacía la cita, la que yo veía las cosas. Ya. Eran unas muchachonas elegantes. Bueno, yo no sé, porque Balaguer le gustaban más o menos, eran mujeres que eran económicas. Económicas, ¿verdad? Sí, que no tenía gata. Económicas. Económicas. Vamos a hacer una pausa, una última pausa. Económicas. En este diálogo con Rafael Mejía Ayubérez, uno de los hombres muy cercanos al doctor Joaquín Balaguer. Rafael Mejía Ayubérez, usted estuvo muy cerca de Balaguer. Hablaba con él, hablaba con él frecuentemente, él lo conocía y tenía confianza en usted. ¿Él le apadrinó algún hijo, él le acompañó en alguna boda, él hizo algún acto social, digamos, que usted recuerde, que fuera como una distinción para usted y su familia? Bueno, yo iba todos los domingos a la capilla de Palacio, a ir a la misa con Balaguer. ¿Con Balaguer? Todos los domingos. Entonces llevaba un grupo de personas a ir misa con Balaguer y ahí uno buscaba su cartita que Balaguer le firmara para conseguir una casa, un apartamento, lo que sea, o un empleito. Yo no le ayudaba y yo llevaba también a veces los domingos, casi todos los domingos, no, más de 100 muchachos. ¿100? Sí, muchachos, a la capilla de Palacio para ir misa con el presidente. Y de esos muchachos bautizábamos hasta 20 y 30 a Balaguer. ¿Y cómo usted seleccionaba a esas personas? En los barrios, esos estudiantes, yo le dije al presidente Balaguer que decían que la gente decía en los barrios que él era trujillita, que era asesino, que era criminal. Y para que él vea que no era así, yo le iba a llevar a esos muchachos ya, una boba llena de muchachos, para ir misa con él, para que los salude y compartir con él y bautizando cuánto. Y bautizaba a muchísimos muchachos. ¿Quién era el párroco de la capilla del Palacio? El mismo, el mismo, el mismo, el mismo Bello, era que sé todo. ¿Rafael Bello Peguero? Sí, Peguero. ¿No, el señor Rafael Bello Peguero? Bueno, el caso que yo era ya, después eso fue en el 73, por ahí, en el 72, y entonces yo me bauté el paciente y iba a la capital, en el 74, y yo tenía 5 mil ahijados en la capital, y cuando fui a la asamblea del partido gané, le callé la asamblea. ¿Usted? Sí, yo gané la sindicatura aquí. ¿La candidatura? La candidatura. La candidatura reformista. Sí, le gané a Papi Trella, a Manolín Jiménez, entonces yo tenía 24 años, Balaguer me dijo, usted es como mi hijo, usted puede esperar. ¿Le dijo Balaguer? Sí, que yo era como su hijo. Que tú eras como hijo suyo. Sí, que yo, que yo, que yo pude esperar, yo era muy joven, y lo felicito, me dio ahora a mí, y nada, entonces pusieron, pusieron otro, pusieron a Doña Ema. Pero él fue padrino de su boda, entonces. Padrino de mi boda, y padrino de mi hija también. Padrino de su hija. De mi hija, de mi hija más vieja. Ya. Que me casé en Palacio. ¿Usted se casó en el Palacio Nacional? Sí, en el Palacio Nacional. Ya. ¿Y quién podía hacer eso en esa época? ¿Casarse en el Palacio Nacional? Bueno, yo creo ahí que eran poca gente. Yo vi poco, poco matrimonio, o casi ninguno. En mí fue un caso especial. Porque yo vi, nosotros presentamos la fotografía incluso, del día en que Xiomara Herrera se casó, que él la iba a acompañar. Ahora sí se casaron adentro del Palacio. Pero no se casaron dentro del Palacio, ¿no? No, yo me casé, fue en la iglesia. En la iglesia del Palacio, la que está en el lado izquierdo, hacia la 30 de marzo. Exacto. Bien. Entonces, el doctor Joaquín Balaguer permitía que esos actos sociales se hicieran, y él asistía los domingos, siempre los domingos. Todos los domingos, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Estábamos en el Palacio. A esa, es decir. Permanente esa misa. Pero entonces eso demuestra que es contrario a lo que él dijo en sus memorias. En memoria de un cortesano de la era de Trujillo, Balaguer se declara agnóstico. Es decir, Balaguer se declara una persona que tiene duda sobre la existencia o no existencia de Dios. Y si él iba a rezar los domingos, ¿o era una reflexión la que él hacía? ¿Qué? ¿Qué hacía él? Él iba y se llegaba. ¿Él comulgaba? No, 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 él llegaba y en fila, entraba y se sentaba, el padre salía de la misa, terminaba y no iba, y ya, solamente, no hacía más nada. Pero aquí todos los gobiernos dominicanos tienen que ser católicos, aunque no sean, se meten hasta el fanatismo de la iglesia católica, porque el pueblo es católico. Aunque hagan mil iglesias evangélicas, o miles de iglesias evangélicas, pero es país católico. ¿Por qué Balaguer nunca se casó? ¿Qué usted piensa sobre eso? Balaguer no se casó, según algunas cosas que me comentó a mí, era de que le ocupaban mucho tiempo para poder escribir sus libros y sus cosas. O sea, que no le afectaba un poco la responsabilidad de un hogar. Eso es lo que me daba a comentar, pero sí era un hombre que le gustaba a las mujeres, se enamoraba y tenía muchas mujeres. Tenía muchas mujeres que le llevaban allá. Que le llevaban. Sí. Pero eso le escogía otro, no se enamoraba a él. Él era muy galante. No, era él, porque antes sí, cuando estaba más joven. Y tiraba piropos. Sí, pero cuando estaba en Trujillo, en el gobierno, ahí buscaban, pero ahora se la buscaban cuando era presidente. Ya. Se la llevaban allá. Ya. Pero eso era cada rato que había. No era una ni dos, muchas. Es decir, y él tuvo varios hijos. Bueno, yo le conozco solamente cuatro. Cuatro solamente. Sí, de Puerto Rico, que es igualito a Balaguer. Ya, ese es Joaquín. Joaquín Balaguer. Joaquín Antonio Balaguer. Balaguer. Sí. Y Lucrecia. Lucrecia Brown. Y Mercedita. Mercedita Solís. Y la otra, y Alexi. Y Alexi Joaquín Castillo. Pero también está Xiomara. Xiomara, yo no, eso fue el final que yo me enteré de eso. Pero no, 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 yo no estuve con ella contacto. Ella llegó de último. Ya. No sé. ¿Y César? César. César viso no. De ese no tengo yo mucha información. ¿Usted no ha oído hablar de eso? No, muy poco. Tampoco ha oído hablar de Cristian Pérez y Pérez. Lo he oído mencionar, pero no he tenido mucha... Esa es hembra también. Sí, no tiene acercamiento. Ya, ya. Cristian, dicen que es hija de Balaguer y de una hermana, no, de la esposa de un hermano de Pérez y Pérez. Bueno, yo lo que sé es que había muchos rumores que eran siete, que eran ocho, que eran así, se comentaban muchas cosas. Pero lo que yo traté, más, yo sé que porque Balaguer lo cuidaba y lo protegía, significa que eran hijos de él. Pero el momento en el que él recibía a las muchachonas, como dice Pedro Gil y Turbides, ¿era un momento especial? ¿Era un momento sagrado? Fines de semana, sí, de noche. De noche, los fines de semana. Es el que recibía. Es decir, Balaguer era un ser humano. Claro que sí, pero que no, como la gente pensaba que era homosexuario, es mentira, Balaguer siempre le gustaba a las mujeres, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, nunca hubo dudas con él, que yo sepa. Ya. Ahora, usted, ¿cómo cree usted que debe quedar en la historia de la República Dominicana? Así como tenemos a los padres de la patria, tenemos a hombres grandes reconocidos por su labor como jefe de Estado, como políticos, como escritores, que él lo fue. ¿Cómo usted cree que debe quedar la figura de Joaquín Balaguer para la posteridad? Para mí Balaguer es una historia sana y buena, porque primero era que quiso ayudar mucho al campo, con la reforma agraria, que fue el único presidente que se fue para la gente del campo. Balaguer no cogió casi dinero prestado. O sea, todo lo hacía con recursos, con recursos propios del Estado. O sea, entonces era una persona que no era conflictiva y te iban de Balaguer siendo PRDita o del 14 de junio y Balaguer lo atendía igual o más rápido que un reformista. O sea, era un hombre más o menos que no tenía ese odio contra nadie. Lo que pasa es que la gente avalaba y cosas, pero usted iba ya ahora mismo como PRDita. Le decía, doctor, mire, yo soy de PRD y no tengo casa. Y yo le decía, doctor, yo soy balaguerista y no tengo casa. Se la daba al PRDita. Al PRDita. Como hacía Jesucristo, que Jesucristo era el enfermo y revivía muerto. Balaguer ayudaba más a la oposición que a su gente, muchas veces. Pero pensaba en los pobres. ¿Cuándo fue, en su recuerdo, la última vez que usted vio físicamente que usted estuvo con Balaguer? No, mientras fue gobierno y después que salió de gobierno, iba a verlo a la casa. ¿Usted lo iba a ver a la casa? Sí, a la casa. Ya. Balaguer murió el 14 de julio del 2002. Fue internado el 4 de julio... En la clínica Abreu. En la clínica Abreu del 2002. Duró 10 días internos. ¿Usted lo vio a él en esos 10 días? Una sola vez. ¿Una sola vez? Sí, una sola vez. Ya. ¿Él lo reconoció? Claro que sí. Pero ya al final estaba ya como que no estaba muy mal. A él le afectó mucho su enfermedad. Porque él tenía mucho, sufría mucho de bares. De bares, sí. Sí, le operaban una cuanta vez. Y ya no podía hacer ejercicio. Como que engordó un poco. Y eso le afectó a la salud, creo yo. Ya. Y Balaguer murió de la edad de su mamá también, 95 años, 96 años también. 96 años. Y la hija también como 95 años, 96 años. Todos murieron de una edad igualita. Ya. Todo y todo ello. Bien. Yo le agradezco muchísimo, Rafael, esta conversación. Usted tiene muchos recuerdos. Y esos recuerdos tenemos que conservarlos. Porque son parte de la historia dominicana y de la historia particular de la biografía del doctor Joaquín Balaguer. Muchas gracias por esta conversación. Estoy muy agradecido. Estamos a las órdenes y cualquier cosa, cualquier momento. Y tenemos que estar claros en esto. Todos los gobiernos que han pasado por este país, todos han hecho la gestión de hacer algo bueno. Y que a veces nosotros no colaboramos con los gobiernos, pero hay que ayudar. Y unificarnos todos para que el país cambie. A ver si... Pero este país mejor que todos los países. Que digan lo que digan. Este es el colchón del mundo. De una amiga que dice así. Este es el colchón del mundo. Lo mejor que hay. Usted cae bien aquí. Lo mejor que hay. Qué bueno. Fue un placer. Muchas gracias, Rafael Mejía Lluver. Gracias a usted por su... Por esta conversación, escribiente del doctor Joaquín Balaguer en un primer periodo de 1965. 65. 1966. Y luego designado en varias posiciones para inspeccionar y para ayudar, ofrecer información que el doctor Balaguer necesitaba y estuvo cerca siempre del doctor Joaquín Balaguer. Se hizo abogado, ayudado por el doctor Joaquín Balaguer. Y se mantiene vinculado al cuerpo de bomberos del Distrito Nacional. No, no, del país entero. Del país entero. Sí, tiene una fundación. Una fundación. Sí. Qué bueno. Muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía en este diálogo.